Muy buenas tardes amigos, de nuevo yo, oyéndole la vida En este video del día de hoy, hoy les voy a presentar algo que todo mundo conoce pero no sabe como se usa El día de hoy como motero, como deportista, como caminador, como amante de la vida, les voy a mostrar algo Los que no saben como se llama, los que no lo saben utilizar, les voy a enseñar Buff, para todo mundo, buff, como le decimos a algunos, así todos, gringation Como le dicen otros, cuellos, rollation, y como le dicen otros, buffandas, pastusation En este video cortico del día de hoy, saludos para todos, todos aquellos suscriptores que últimamente se han suscrito a mi canal Todos aquellos motociclistas que saben que nos apasiona la seguridad, la armonía conduciendo Estar fresquitos en tiempos calientes Para todos los que no saben que es un buff, un buff es una prenda de vestir que utilizamos en el cuello En la cabeza, que lo utilizamos de varias formas, como va la clava, como bufanda Mientras caminamos, mientras hacemos ciclismo, mientras patinamos, mientras hacemos cualquier tipo de deporte Con diseños muy exclusivos, se los voy a enseñar a usar Ok amigos, los buff son prendas que se utilizan del cuello para arriba, como les venía contando Así que, les voy a enseñar que tiene más de 8 tipos de usos Primero que todo, se usa como bufanda, como ya les dije Las nenas lo pueden utilizar como manillita, en las manitos, para tenerlo ahí como chulo Ponérselo en la frente, en la cabeza, utilizarlo de sombrero Utilizarlo de balaclava para la polución Para caminar, para hacer ciclismo, para rodar en las motos Para lo que lo quieran utilizar Es una prenda que nos cubre de la polución Que nos cubre del frío Que nos da un poquito de frescura mientras estamos en tiempos calientes Pillen este video, no se lo pierdan Que les vamos a enseñar como son los diferentes tipos de uso En su orden gráfico Vamos a utilizarlo en la número 1, que es de bufanda Así, así tenemos una hermosa bufanda Que nos va a proteger del frío, del calor, de la polución De todo, que el cuello no se nos vuelva nada Número 2, balaclava En el mismo orden que nos pusimos la bufanda Lo ponemos de balaclava Y esta es la forma en que lo utilizamos de balaclava Número 3 Lo utilizamos de cubre cabello Llamémoslo así, cubre cabello En el orden que lo tenemos puesto En el cuello lo jalamos hacia arriba Así lo utilizamos mucho Los ciclistas Los caminadores Los moteros ¿Para qué? Para que el sudor que generamos Cuando tenemos el casco puesto No nos ensucie el acolchado del casco X casco, de cualquier deporte Número 4 Vamos a utilizarlo de pasamontañas Pasamontañas es muy breve Lo tomamos al revés Lo volteamos Que quede al revés Y en el orden gráfico Lo introducimos como si fuéramos a ponerlo de bufanda Ya teniéndolo de bufanda Ponemos la parte de atrás Del buf Y lo tiramos por detrás de la cabeza La tiramos hacia arriba Me cubre de la polución Del polvo De un posible mugre Que entre a través del casco Uno nunca sabe 5 Para las nenas Es muy sencillo Utilizarlo de chulo Es muy sencillo Simplemente cogemos El buf En este orden Lo remangamos Lo ponemos así Y las nenas pueden hacer fácilmente Una manilla Que a la vez Le sirve de chulo Para la parte de atrás Número 6 Vamos a utilizarlo como balaca Normalmente lo hacen las nenas así Normalmente Entonces vamos a En el orden gráfico que lo vemos al derecho Vamos a introducirlo hacia adentro Una sola veces Vamos a introducirlo hacia adentro Una vez Y después lo introducimos hacia adentro Dos veces En este orden tenemos Una hermosa balaca Que la utilizan mucho Los caminadores Los caminadores Los músicos Cualquier gente Cualquiera Todo el mundo lo puede usar Las nenas lo utilizan de varias formas Pero Las nenas pueden pasar Su cabello por encima 7 La número 7 Es Un hermoso pasamontañas Que se hace con Con el bujo Y lo volteamos al revés En su orden gráfico O sea Al derecho Lo volteamos al revés Y lo ponemos En la cabeza En este punto Así Lo cruzamos Lo volteamos bien volteadito Y lo bajamos Y así tenemos Un hermoso pasamontañas 8 Eso es un poquito complicada Pero Entonces En el orden gráfico O sea Al derecho Nos ponemos El buf ¿Cierto? Como si fuera una bufana Normal La subimos a la cabeza Como si fuéramos a hacer Un pasamontañas Y luego Metemos por dentro La parte de al frente La metemos así Que salga por la parte de al frente Queda bien Protege el cuello Y queda apretadito Queda apretadito Y no se sale fácil A mi me gusta Esta es de las que mas me gusta Y de esta forma Las nenas Pueden también cubrirse su cabello 8 formas Que se yo De usar el buf 8 formas Que se yo Del por qué compraría un buf 8 formas Del por qué todo el mundo Debe tener un buf Ahí En la descripción del video Les dejaré todo completico ¡Gracias!